y muy buenas chicos aquí es otro vídeo de aquí games y bueno no sé cómo se llama pero bueno es un juego de guardería no sé de qué se trata pero ya lo hemos jugado una vez pero lo barré porque todo estaba mal bueno ya no voy a contar y no sé voy a esta casa está fea ábreme a cuña 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 mentira mentira ah chicos en el vídeo anterior ya vi hayan visto cómo es mi carro de verdad hola mi nombre es lilly voy a estar cuidando de ti los próximos dos días venga venga vamos a la cabeza cabeza de en el anterior se equivoca déjame pasar hace mucho frío sólo tengo un pantalón wow todo esto es en la casa no nada yo no la he visto así hay que me caigo pececitos pececitas quiero ver gombal sale ahí ese es por ratón te ría que ya me deje sentar sale de juegos oh sí 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 ya perece mucho frío cuña qué más qué más usted es hambriento vamos a conseguir algo de comida mmm parece que aquí pizza pizza déjenme en los comentarios cuando termine parte uno de este vídeo a ver qué les gusta de comida rica ya ok me siento con cuatro que bien no es tan mal no es tan mal chicos, ya llegó, ya llegó, ya llegó es que demoraron un poco más de tiempo como unos 30 segundos y se iban a borrar yay, 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 pizza, 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 pizza aquí tienes niños, aquí tienes niños a disfrutar mi pizza, mi pizza dame tu pizza ya me tira, las voy a guitar oh ya, esta música no me guste debemos llegar a dormir ahora, no quiero yo no, queramos jugar no, queramos jugar yay bueno vamos a ser despierto permanecer despierto bueno jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj vale, vamos, voy a dormir, tío, no, cuña, 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 tío, aquí estamos todos, no, muy bueno, ok, aquí raised the door, no, 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 ni antes, que nada, vamos a rom, No, 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 no creo que pueda aguantar, todavía tengo mucho tiempo de vida. No, 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 no. Rápido, rápido, rápido. ¡Ah, ah, 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 no! No, please. Ya, ya. No Ay, menos mal que estamos Muchachos, aquí estamos todos Tranquilos Bien, devolvió la luz No, solo quedamos nosotras Hubo más, pero quizás se salieron por el terror Que tontería Hubo más, pero quizás se salieron por el terror Hubo más, pero quizás se salieron por el terror Hubo más, pero quizás se salieron por el terror Otro es a dormir Bueno, ya es el día Buenos días, niños Bueno, solo queda un día Y ahora nos iremos a nuestra casa Esta casa está maldita Y bueno chicos, este video ha sido por hoy Ojalá que les haya gustado Así que, chau chau chicos Ah, no se olviden de dar like, suscribirse y activar la campanita Chicos, y comentar y compartirlo con sus amigos Chau chau chicos Adiós Gracias, chau 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 Gracias, chau chau Gracias, chau chau Gracias, chau chau